¡Ay, dale! Hacemos el jugador de la silla. ¿Te parece? Leo conduce la fiesta de baile. ¡Ay, la silla no se hizo nunca la quermés! ¡Ay, qué idea! ¡Ay, qué mala onda! ¡Dale! ¡No seas mala onda! ¡Borra la mesa y baile, señora! ¡Ay, dale! ¡Que venga Pepe! Bueno, no, ¡que venga Leandro! ¡Leandro, Leandro! ¡Que venga Leandro! ¡No, yo me quedo acá, Velo! ¡No quédate ahí, mi amor! ¡Yo fiscalizo! ¡Vos cuidá! Tiene que sobrar una silla. ¡Si no, me voy con el bordo! ¡Saquemos las camperas! ¡Saquemos las camperas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Charam, musicaliza bien, viste! ¡Yo digo alto la música! ¡Dale, vos decís alto! ¡Le digo alto! ¡Charam, Pepe te dice alto! ¡Listo, ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alto! ¡Apuera! 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 ¡Vota! ¡Susica! ¡Susica! ¡Les digo que venga! ¡Venga, santa, santa! ¡Venga, santa, santa! ¡Venga, santa, santa! ¡Venga, para aquí! ¡Susica! ¡Auluo! ¡La música! ¡ Sega, s вроде! ¡Cuidado! ¡Santi! ¡Ja, ja, ja! ¡Santi! ¡Santi afuera! Esta es la batalla del movimiento Abro los pies para el momento Abro los pies para el momento Los pies, los pies, los pies, los pies ¡Alto! ¡Fegadero! ¡Sí! ¡Fegadero! ¡Pardín! ¡Eso! ¡Pa, pa, pa! ¡Alto! ¡Vamos, Gato! ¡Vamos! ¡Vamos, para, para! ¡Alto! 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 ¡Vamos, papá! ¡Sí, Dios! ¡Garón, Kiko! ¡No, qué parte, que se maten por la silla, loco! ¡Y como que se maten con una silla! ¡Garón, gano, 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 gano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Música! ¡A todo o nada, loco! ¡Alto! ¡No hay que loca! ¡Listo! ¡Fue trampa! ¿Me sacó la chilla? No, trampa mía, trampa mía. Trampa mía, trampa mía, se lo choré. Justo, justo, que a los chicos no les gusta perder. Yo pensé que ganaba el Leandro, que se sienta bastante seguido. Igual, perdón, no sé la cosa. Lo que es un papelón, no, Diego, y yo llegamos a la final. Vero, viste que las mujeres son más boludas para esto, pero salió tercera. Y que yo bailo también. Lo que es un papelón es que el de la patada descendente, el del periodista deportivo, el de primero, lo echaron primero. Juguemos al ping-pong, al ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, ya está. Ya está, che. ¿Cómo se sigue con la interna de la machista?